Que bailamos bien borrachos, nos empezamos bien borrachos Muchachos, el maestro Feliciano no le consigue el tono Bad Bunny Repito, no le consigue el tono Bad Bunny No, esto es una emergencia Equipo técnico, llamen a la NASA 55,57, cabeceo 16 Loto Correo, cabeceo 16,7,7 Dios mío, quien fuera sordo en vez de ciego